Por aquí cerca Izquierda, izquierda, están a la izquierda Cuidado Aquí ¡Nieta! Se bajó la puta esta Blanca, ahora tiene blanco 105, le quité a Lifeline Y ya, puñeta Cuidado, cuidado ¡Nieta! 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 ¡Ay, mamá! ¡Nieta! ¿No hay? ¡Nieta! ¡Porque la G7, puñeta! OERW ¡Nieta! F*** F*** Ahí viene C*** 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 No usco cabrón Y brincando C*** C*** Que me van revivir atrás o no Atrás